3, 2, 1 3, 2, 1 Ya estamos, ¿no? Pero siempre dice 3, 2, 1 Algo así Bueno guacho, hoy estamos acá con los pibes y con toda la banda El último día acá en Bariloche Estamos en el lago De Bariloche Y vamos a ir a andar en Insertar nombre de lo que vamos a ganar Le quiero mostrar la nueva adquisición de Juanjo El lavado que anduvo haciendo No lo toquen, mírenlo de lejos por favor ¿Se puede dañar? Tengo una información Muy importante, quiero que lo sepan Ahí se grabó Danza Kuduro Don Omar estuvo en ese hotel ¿Con los chinchos? Sí, grabando Danza Kuduro Dato no menor Es verdad que en esos bosques se lo vio a Bifu Tanto dicho y vos Nosotros venimos buscando a un Bifu Que lo fuimos a la montaña Lo estamos buscando acá, que invirtió con un héroe ajeno y desapareció Vimos buscándolo y capaz que aparezca en estos bosques Es una caja de sorpresas el lavado Cualquier cosa puede aparecer Que fácil de viajar Miren se van las copas de agua ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en otro capítulo de Nord History Channel Aquí Billy Johnson quien les habla Más conocido como Bebo el Pri ¿Bien? En este caso estamos aquí con el lugareño El mismo Gordo Hola Gordo Hola amigo ¿Cómo estás? Bien Cuéntanos un poco ¿Dónde nos encontramos aquí Gordo? Pues mira esto que tenemos aquí detrás Palas Es mi viejo bote ¿Por qué se tundía Gordo? Ahí veo el problema Me faltó tapar un par de ojeros ¡Jajaja! Y agua potable Mira Estas son las primeras artesanías de acá de Huemu Un ropero para ganarnos Acá un roperito para ganarnos Nada boludo hacían limones acá no boludo Esos son los primeros pasos de Lemon Cash Gracias Lemon Buenas tardes ¿Cómo están? Hoy en otro canal de Channel History Hoy estamos en el laboratorio En uno de los laboratorios en el cual estuvo Perón Montaron un laboratorio secreto En el cual nadie los pudo descubrir Y hoy traigo dos personas Las cuales laburaron acá No van a revelar su identidad Por una cuestión de confidencialidad Traje también un traductor ¿Qué es lo que dicen? Yo obviamente ya saben Yo vengo a la villa Uno es ruso y uno es ucraniano Así que seguime por acá Buenas tardes Buenas tardes Bueno Juan Carlos va a ser el traductor Por favor lo que voy a pedir esto Pos edición Por favor si se les llega a ver un pedazo al rostro O algo Blurrarrearlo Porque no pueden mostrar los rostros Porque están buscados por la Por el FBI ¿Qué sector trabaja ahora? El trabajador en el piso uno ¿En el retorno? O sea acá Ok, perfecto No 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 Bueno Esto fue otra historia Le voy un cachito Rapidito a demostrar En esta silla estuvo sentada Evita El tema de los diáquicos, como... Como arreglado, cuando trajeron mi invitado a ver los que nos paga los diáquicos, esas cosas A mi me quedan comido nada de un choripajo Día 3 en la selva Intentando salir bien Ah, aquí hay más gente El tema de los diáquicos El tema de los diáquicos ¿Está fría? ¿Está fría? Igual lo fui Claro Igual es mi gola ¿Está fría? ¡Mira co... Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? En esta tarde es en Monstruos del Lago Podemos ver todo lo que es San Carlos de Bariloche Están saliendo 3 personas que estuvieron viviendo mucho tiempo debajo del agua ¿Cómo andas maestro? Es espectacular ¿Hace cuánto que vivías adentro en la profundidad? Me metí en el agua en el 2002 Sí El 2002 que no salgo ¿Estamos en el 2022? Ah, no... ¿Cómo no me despertaron antes? No, ni eso Escapé que me vuelves Ok, muchas gracias ¿Vos sos dueño del barco? Sí Como sabemos, estoy por zarpar Terminamos el día de hoy, el último día Terminamos el día de hoy, hoy ya tuvimos un poquito de lancha, estiramos unas piedras, tuvimos aguas bastante frías Bastantes frías Muy frías Y disfrutamos la tarde acá con los chicos, un poco de relax Bebimos sol Estuvimos bebiendo sol Bebimos sol El momo se quejó del licuado, el momo se quejó de que no puede terminar el video, se quejó de que mañana tiene que mandar el video y se quejó de las pizzas que todavía no comió Pero aún así se queja Y nada, si quieres más quejas del momo, sigan viendo el video Sigan viendo el vlog ¡Vamos! 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 Bueno, guacho Estamos acá con mi compañero luego La verdad pasamos una luna de miel impresionante Gracias a la gente de 9Z que pagó el casamiento, todo Lo pasamos muy lindo con el video Sí, hermoso Nada, guacho, ponemos unas pizzas con toda la gente acá Cerramos la semana, la primera semana nosotros Porque estamos acostumbrados a inaugurar todo Así que nada, guacho, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan pasado bien Ahora se viene otra semanita Así que nada, guacho, espero que lo disfruten Y que hayan disfrutado el contenido tanto como nosotros ¡Gracias, Pri!